hola qué tal amigos buenas tardes cómo estáis un saludo a todos bueno qué vamos a hacer hoy jose vamos a ver cómo podemos trabajar con la con una versión de f32 concretamente la f32 la ww 32 de ballet tiene 38 pines todas las conoceréis por los delivery que es el fabricante fabricante de la microcontroladora que yo utilizo por ejemplo a delivery pero bueno está este integrado este procesado que el f32 ww 32 de poder encontrar en otras placas de chinas por ejemplo el sistema como está viendo es el que tenía en pantalla he visto por aquí he puesto la versión real vale una fotografía saca que la utilizo para los prototipos los proyectos etcétera y luego tener la versión del pin out que os dice los pines y demás ya sabéis que el tema del pin out lo tenéis también en los comentarios en la descripción perdón en los comentarios en la descripción del vídeo dejaré unos enlaces para que los hagáis poco a la falta para integrar la está dentro del arduino y de que es lo que vamos a ver en este bueno una vez que hemos visto la placa arrancamos el arduino y de como estáis viendo otra vez trabajo con el 18 porque pasé al 2 y algunos me habéis dicho que tenéis algunos bastantes me habéis dicho que tenéis problemas con el 2 que no reconoce el puerto com bueno yo lo probado es que yo lo probé en este ordenador en el que trabajo y en este sí me lo reconoce funciona perfectamente pero lo probé en otro que tengo tengo bueno tengo el tema de las virtuales de las máquinas virtuales demás y realmente no me reconoce los puertos me dice que no hay ningún puerto estoy investigando a ver el por qué lo está mirando está hablando con otros compañeros me comentan que es un problema de drivers bueno puede ser que sí puede ser que no pero ahí me estoy peleando con el momento que encuentre una solución para ello subiré un vídeo explicando porque yo pensaba que era uno o dos usuarios los que tenéis problemas pero no parece que son bastante los que tienen problemas y ya digo que todo me hacen referencias al tema de los drivers bueno mirar para el tema de cómo integrar esta placa dentro del arduino y de qué es lo que nos interesa jose no te enrolles más por favor mirar tenemos que hacer primero archivo plas no vamos a preferencias plas aquí gestor de url adicional de tarjetas plas y esto mira tenemos que añadir esta primera línea no corre a buscar lápiz ni hagáis una copia de pantalla ni cosa de ese estilo esta línea os la voy a incluir en la descripción del vídeo vale para que la tengáis a mano ya os decía antes que hoy va a ser falta y esta es la inclusión que bueno esta inclusión lo que hace es hacer una referencia al guijas que tiene de expressive donde ponen todas sus placas las placas que utilizan su integrado y lo ponen para que se puedan utilizar de acuerdo entonces se descarga un ficherito una librería una serie de historias que descarga que no vamos a entrar en detalle porque no interesan en este que en este vídeo y lo que hace que a través de eso podemos utilizar las esp32 vale entonces aquí añadiríamos esta línea todas las demás son para otras plagas que yo utilizo no la que es caso vale le damos ok y luego nos vamos ok siguiente plazo herramientas plagas placas para gestores tarjetas ahí lo tenemos bueno esto aquí para el vídeo porque esto de mi ordenado tarda un poquito en lo que dos núcleos chiquititos pequeñitos y tal bueno ya estoy de vuelta ya de revolvido mira aquí escribimos esp32 y lo que no sale esto me yo lo tengo instalado evidentemente porque trabaja con ella pero vosotros saldrá que no que hacéis seleccionáis la última versión que haya yo tengo la 27 vegetal que está las anteriores no os vaya a la última calle porque nosotros cuando estáis viendo este vídeo pues por lado uno o lado dos o lo que sea seleccionar la última instalada y lo dejáis aquí una barra de progreso instalando bla 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 cuando termine instalación completada que bonito el fantástico un borrito pilotos vale pues le damos aceptar o a cerrar según lo que os salga yo quiero recordar que salía a cerrar bueno cuando yo la de cerrar creo que para el vídeo también esto ya estamos revueltas mira herramientas aquí y aquí ya no sale esto esto a mí me salía antes josé se ya salía así claro que me salen a mí pero vosotros no pero ahora ya que hemos hecho esto aquí ya si sale mal entonces aquí que tenemos toda la diferente microcontroladora que utiliza integrado del expresión de acuerdo bueno porque buscamos la nuestra la buscaba por aquí no mcu buscamos 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 vale de entrada no hubiera porque en esta versión que yo utilizo hoy no está todavía vale y digo todavía porque no sé si lo van a incluir o no lo van a incluir pero no hay problema porque para eso tenemos lo de aquí arriba mirar esto de aquí arriba hasta aquí vale todo esto aquí esto lo que hace es que nos da lo que es la facilidad de poner una placa en sus digamos características principales de acuerdo el fabricante que expresa y que sabe cuáles son sus integrados si no lo supiera y vamos a viajar dice mira mi integrado tiene esto 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 de memoria esto de flas esto de esto y esto de lo otro vale pues esas características son las que los fabricantes cuando la incluyen dentro de su microcontroladora aquí al elegir una ya están incluidas las características vale cuando no la podemos elegir porque no está pues nos vamos a los development módulos que son los módulos de desarrollo que son los que digamos que tienen las características principales y genéricas de ese en concreto por ejemplo el 32 el 32 s 2 el 32 c3 el que tengamos en nuestro caso por ejemplo que esta placa esto es una wover 32 de 32 de si voy a decir 30 shopping aquí tenemos dos opciones mirar una sería el f32 de módulos de blanco módulo o el f32 grower módulos podemos elegir uno de los dos de acuerdo yo normalmente utilizó este pero si queréis hacerlo con el grower también funciona la prueba y también funciona este no este no la dea no tiene nada que ver vale si ya sé que es w room pero no entonces elegiríamos este una vez que haya elegido este pues aquí cuando le doy a características salen unas características básicas las mínimas por así decirlo y con eso tenéis ahora que no os preocupéis vale vengas muchachos este caballo viene a avanzar estamos veis todo esto bueno pues esto lo que tenemos que seleccionar si lo que viene aquí no coincide con lo que hemos comprado si coincide bien si no tienen idea no toques vale no toques caca no toques tú esto no lo toques ya está vale que así te va a funcionar bueno siguiente jose por lo evidente elegimos el puerto que aquí no me sale porque no tengo la placa enchufar efectivamente no está hay que ver esto también busca el cable aquí conectado esto 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 es una cosa que no puede bueno ya hemos estado aquí fijaros con 9 porque ya ha visto la placa bueno policía de la placa y le daremos a subir cosas importantes aquí mirar aquí me ha pasado en dos placas diferentes dos cosas distintas primera si le damos a subir lo que puede pasar es que llega al final de cuando haya compilado todo y cuando te vaya a subir suba perfectamente dirá ahora hay 10% 20% bla 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 cuando llega reset by command que es intentando reiniciarlo por comando de ping que no la base ni puño entero caso pero no importa pero ya de carga vale te he dicho que está cargado 100% dones hecho perfecto o te puede decir que no encuentra la placa porque josé pues no lo sé hay veces que por algún motivo en concreto o bien porque el driver no lo está bien completamente instalado que yo creo que no es por eso pero bueno algunos dicen que puede ser por eso otros bueno porque hay algunas placas que necesitan que se le puse el botón de enable para ponerla en modo de programación de acuerdo bien si os pasa la primera opción y se carga perfecto si no se carga hay por ahí unas cosas que podrían no le ponemos un condensador entre un pin y otro pin le ponemos una resistencia pero vale yo no lo voy a hacer vale yo voy a decir una forma más sencilla que es que desenchufar la placa pulsar el botón de n el botoncito que tiene de n vale y encender y enchufar la placa vale con el botón pulsado no lo sorte y esperáis 34 segundos y soltáis el botón le dais a subir código debería subir sin problema vale eso es lo que se llama poner la placa en módulo de programación vale otro caso que os puede pasar también que se me ha dado con algún usuario que le pasaba y es que tiene que pulsar porque eso me pasa con algunas placas con la twin y por ejemplo me pasa hay que pulsar el botón de nable es justo cuando vayas a subir el código vale cuando te dice que está intentando subir el espetúl de sale espetúl intentando enviar y que salen unos puntitos pues en ese momento pulsáis el botón evidentemente con la placa conectar pulsáis el botón de nable entra en modo programación la placa le dice al sistema nuestro bueno ordenador que ya está ya está operativa ya está lista y recibe los comandos y recibe bueno los comandos recibe el código y ya está y no tiene ningún problema ya os he dicho las tres maneras de acuerdo una directa que no hay que hacer nada dos pulsar el botón en habla antes de encenderla y con el botón encendido enchufamos y soltamos cuando pasa un par de segundos y tres que es que cuando vaya a subir el código pulsar el botón de nable de acuerdo yo creo que con cualquiera de esas tres opciones tendréis sin ningún problema subir el código no obstante si no pues me escribís y me dices jose que esto no me funciona y ya veremos lo que pasa bueno por aquí abajo por aquí arriba por la esquina no sé por dónde saldrá saldrá uno de los últimos vídeos que aquí youtube dice que qué buena idea que lo veáis es algo que te digo por si os interesa vale y si con él cualquier duda cualquier cosita comentarios al vídeo vale pues bueno amigos con esto hay un bizcocho mañana a las 8 adiós si queréis claro hoy esto se queda grabando jose